Y ahora, sin salir de Europa, pero mucho más al norte, vamos a seguir hablando de volcanes. Nos vamos aquí al Google Maps, lo podéis buscar vosotros mismos, y vamos a trasladarnos desde la isla de Santorini, Antiguatera, hasta una isla mucho más grande, Islandia. Vamos a ello. He dicho volcanes porque vamos a ver más de uno, pero la primera explosión, la primera erupción que nos interesa es la del volcán Laki. Y de este volcán, algunos dicen que fue una de las causas, bueno, algunos dicen fue la causa directamente de un hecho tan relevante como la Revolución Francesa. Ahora veremos por qué dicen eso. En el día 8 de junio de 1783 comienza una gran erupción en el volcán Laki, que duraría ocho meses y mataría al 20% de la población de Islandia. Ya sabemos que nunca ha sido una población muy numerosa, pero no está mal. O sea, uno de cada cinco islandeses falleció en aquella explosión. Pero la cosa se complicó porque en los dos años siguientes causaría una hambruna a nivel mundial, dejando un saldo, se cree, según algunos estudios, de unos seis millones de muertos en todo el mundo. El volcán sufrió una serie de diez erupciones entre junio de 1783 y febrero de 1784, que produjeron cambios notables en la circulación de las corrientes de aire en el hemisferio norte. Las sustancias tóxicas expulsadas a la atmósfera pudieron causar un gran incremento de la mortalidad en Inglaterra o en Francia. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque propiciaron malas cosechas. Siempre que se habla de los prolegómenos de la Revolución Francesa, se habla de un periodo de carestía, de aumento del precio del pan. ¿Por qué? Porque se habían sucedido una serie de malas cosechas de trigo y el pan era como la base de la alimentación en Francia. Entonces, siempre es una exageración decir que esa es la causa de la Revolución Francesa, porque más países de Europa, como hemos acabado de ver ahora, como Inglaterra, padecieron las consecuencias de las cenizas arrojadas a la atmósfera por este volcán. Pero fue como un ingrediente más del cóctel tremendo de recesión económica debido a las deudas del Estado francés. Por aquello de haber apoyado la guerra de independencia norteamericana de los Estados Unidos y el desastre suntuario de la corte de Versalles, etcétera, etcétera. Vamos, se fueron sumando factores. Y no hay que despreciar nunca al factor ideológico, que actuó como nunca. En fin, ya sabéis que los reyes borbones, muy aficionados ellos a los salones filosóficos y tal, habían estado como alimentando a los cuervos, que luego les sacarían los ojos. Pero esto es harina de otro costal. Desde luego, no sería la causa principal, pero fue uno de los ingredientes del cóctel que desencadenó la Revolución Francesa. Vemos que esto tiene su enjundia, el volcán este y el cambio climático puntual que llegó a producir. Bueno, y ya que estamos en Islandia, aprovechamos y hablamos de un tema más reciente, de un volcán más reciente que hizo alguna travesura. De este me acordaba yo, pero no me acordaba ni del nombre del volcán, y luego entenderéis el por qué, ni nada. Yo sé que hace unos pocos años, el tráfico aéreo en Europa se vio seriamente comprometido por culpa de un volcán en Islandia. Entonces no me acordaba ni del nombre ni de nada. Y más que nada, esto lo traigo para ilustrar que las cosas estas pueden pasar en cualquier momento. Y buscando, buscando, pues encontrar una noticia de la razón, de hace unos cuantos años. Bueno, esto es del 2021, pero nos retotae más hacia atrás, y dice así. Bueno, un nombre impronunciable. Las cenizas del volcán islandés, nombre impronunciable, que paralizaron el tráfico aéreo en Europa. Hace 11 años, dice la entradilla, el temor a que las partículas volcánicas para los motores de los aviones, bueno, está mal redactado, parar a los motores de los aviones, hizo que 12 países cerraran su espacio aéreo. Bueno, aquí dice, hasta el 14 de abril del 2010, la erupción disminuida del volcán islandés Blalamp no pasaba de ser una atracción turística en medio del glaciar Blalamp, porque es impronunciable. Sin embargo, ese día comenzó una segunda erupción que en pocas horas desató el caos en 12 países europeos que llegaron incluso a cerrar su espacio aéreo. Una opción descartada en el caso del volcán Cumbre Vieja de la Palma. Bueno, ya no lo mismo. Bueno, pues ya se ve que esto tuvo efectos. Dice, del Blalamp, del volcán este, un nombre impronunciable, mezcló una nube de apor de agua y cenizas que llegó a alcanzar una altura de entre 8.000 y 11.000 metros. Y bueno, pues, la lió gorda. Y aquí ya recuerdan la ilusión de 1783 del volcán de Lucky, etcétera, etcétera. Bueno, para que veáis que en cualquier momento un volcán la puede liar parda y no en países remotos, sino en países como civilizados como los países de Europa. O sea, que nadie está a salvo. Ahora vamos a cambiar de continente y de volcán y vamos a tirar para atrás en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!